Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanel, chicos. Vamos a seguir con nuestro gameplay de más efectos, Andromeda. Pues estamos en una área que la verdad que no se ve casi nada. Bueno, ahí ya por fin podemos ver un poco. Este hongo ya es un hongo que conocemos. Y aquí está algo raro, la verdad. Entonces, veamos qué hay acá. Este me mueve hacia allá. Raramente. Raramente. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Igual tengo poca vida, así que no... Fíjense que puedo cambiar la posición de como disparo. Eso es genial también. No sé si me perdí algo, pareciera que no. Y subí solo, fíjense. No hay absolutamente nadie, pareciera. De la gente... Ah, no, están ahí. Ok, ya aparecieron. Pensé que no había nadie. Me pareció, o sea, dije, tal vez. Pero no. Gracias a Dios me acompañan. Climbingo a una gran altura para hablar con algunos hermitos viejos. Es como en una de misión o algo. Si nos mandan un artefacto magical, voy a comer mi hermit. Voy a mantenerlo a eso, Costa. O sea... Fíjense esa mierda ¿Está acercándose o está lejos? No, pero no llego O sea, no logro escanearlo, la verdad Y esto está... Fíjense que yo estoy aquí O sea Podría subir por ahí tal vez No sé Bueno veamos No quiero caerme Ojo Los quiero ver acá Pero Ahí hay algo No sé Vamos a ver Pero bueno Acá hay unos escalones Este es un contenedor Estoy lleno Voy a tener que Chequear un poco mi inventario Voy a De aquí Las comunes Me las voy a Las comunes Me las voy a matar Porque no me sirven de nada No quiero nada No quiero nada No quiero con En ese caso Tal vez No sé Este es ultra raro Este es común Algo común No me interesa Común Común Nada común No queremos nada Todo esto es común Aquí tengo millones Aquí no puedo destrozar nada O sea Tengo que Ahora sí puedo llevarlo Pero No sé No sé Si tal vez No sé Hay que ver Porque la verdad Que por ahí Por lo menos no es Ah Pero hay escalones Así que nada Hay que preocuparme Oh Wow Me gasté la La munición Por la juega Lo que sí Hay que tener Muy claro Es que claro No se te regenera La vida Inmediatamente Tienes que Pasar Mucho rato Antes de que se regenere Fíjense Aquí hay algo Hay una subida Y ya Y como llego Allá arriba Pero antes de subir Quiero ver Que más hay por acá La verdad Me No me quiero quedar Con las ganas Por lo menos Ahí recuperé Algo No 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 fueron municiones Pero Veamos Yo creo que es Para allá La verdad Estoy seguro Que es por acá Desaguar Cosas comunes Realmente Es bien útil O sea Por lo menos En mi opinión Hay que ver bien Donde tengo que moverme Porque no sé Es la consola Wow Wow Ok Ok Oh Ya no me quedan balas por lo menos de esas. Y vamos a ver que hay. No sé la verdad que... Bueno, igual tengo la pistola, así que... No es que no tenga nada. Una locura. Vamos a ver. Y aquí hay como una esfera para subir. Así que... Generalmente siempre hay como esta especie de cositas a donde guardan cosas. Contenedores. Y aquí me van a transportar no sé dónde. Wow. ¿Qué pasa? 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 Ah... Pero tendría que bajar un piso y eso es bajar un piso... No, todavía está vivo. Solo lo sé. ¿Sam, otra memoria apropiada? Una de tus recuerdos de los padres ahora está accesible. Regresa a Samnode en el Hyperion para investigar más. Encontré otra memoria. Y aquí hay algo que quiere. Esmys, si tú caminas alrededor con ninguna supervisión. Estás interrumpiendo nuestra lección. Podría usar más interrumpciones. Perdón, no quería llegar a tu camino. Y todavía estás aquí. Como decía, el sistema de propulsión que llevó a Bichelle a los cielos fue inspirado por cuatro piezas Remnant. Y eso es solo uno. Mucho de nuestro progreso fue promocionado por la descubrimiento de los artefactos Remnant. Veamos. ¿Dónde están estos artefactos que estás hablando? Los pocos que todavía existen, residen en Aya como un repositorio. Pero, muchos han sido perdidos. Aunque hay rumores de que, como los verdes, se creen más raro, las cosas que se muestran, pueden ser despejadas. Ah, bueno. Quiero hablar contigo. ¿Cómo estás capaz de usar el Remnant? Eh, solo suerte, creo. Sí. Muy bien. No se muestran los secretos. Y Gaara, que vive cerca de la tecnología Remnant, a veces aprende a usar la tecnología específica. Es requiere intensa concentración, y incluso si podemos hacerla funcionar, no entendemos cómo funciona. Entonces, algunos de ustedes pueden usar la tecnología Remnant, pero no saben cómo funciona. No todas las técnicas de Remnant, no. Como dije, específicas. Por ejemplo, Mithrava. Algunos de nosotros pueden operar la seguridad que protege el Sanctuary. El conocimiento ha pasado por tres generaciones. En mi caso, tomó un año para aprender cómo abrir una puerta simple. La diferencia entre sabiendo que puedes comer fruta de árboles, y entender por qué ese árboles tiene fruta. Eso debería ir. Entonces me pregunta cómo puedo abrir las puertas, y la verdad que no le comenté mucho tampoco. Eh... No es que la haya dicho demasiado. Acá tenemos una estación. Y la iris está acá. Que me huele el pie. Estoy tratando como que de escanear lo mayor posible. Y ya... Después me voy a ir definitivamente. Pero... Aquí hay algo. Fíjense que... No sé si es el suelo... O qué, la verdad. No sé si es el suelo. No sé si. No sé si es el suelo. No sé si es el suelo. No hay mucho tiempo. Ahmoud, quizás este amigo puede ayudar. Si han estado en Parleve, tal vez han visto algo. I came from Pellev, actually The little research station Research station? It used to be a large settlement A dar Amara moved them when she left Mithrava Pellev was overtaken by the jungle, remember? A few cycles ago Everyone left Oh, yes I remember now But that means Amara's gone There might still be a way to track her down All Dara keep records, don't they? If there was an organized evacuation They would have documented the process And the records would stake where she went Pellev, that's genius Where would they keep those records? Likely some kind of administrative building If it still stands And the machines still work It's a slim hope I don't want to impose, stranger But I would welcome any news of my sister There So, I don't know I'm talking about another place But... I don't have anything else to do I don't know I don't have a lot of done I don't have anything else to do vamos a ver qué onda entonces creo que esto está afuera no pareciera que está adentro me sigue mostrando la posición ahora tenemos un grave problema porque ya no tenemos cómo volver creo no tenemos cómo volver entonces o sea, tiene que haber una forma no creo que no haya pero por lo menos creo que es por acá este es el lugar de arriba voy a tirarme por acá ya estoy abajo y tengo que llegar ahora como a esa superficie que me lleva hacia abajo voy a tirarme por acá voy a tirarme por acá creo que yo no llegué a revisar acá parece me pareció que no y acá me está mostrando fíjense es muy lejos voy a viajar rápidamente si no, volvíense es muy largo es muy largo para caminar no, o sea si hubiera ido caminando volvíense un año es por acá y pasan esas cosas gigantes volando voy a evitar un poco recoger cosas aquí me muestra un par de enemigos la verdad que no sé dónde tal vez sean animales yo creo es lo más probable es lo más probable ah, aquí vinimos una vez yo ya vine acá a ver en uno de los episodios anteriores yo vine me voy a mostrar me voy a mostrar como Y teníamos bloqueado ese... ¿Qué se pasó? Fíjese que ya no hay monstruos ni nada porque como anteriormente los había matado Pero no había venido a esta puerta No hay malas... Eso es que hay que volver mmmm... veamos ahora tengo que volver al campamento definitivamente pero no creo que alcancemos a ver mucho más la verdad veamos ahhh... ¿dónde, dónde está la salida? mmmm... supuestamente puedo ir hacia allá pero ya vamos a dejarlo hasta acá chicos ya saben, suscríbanse, dejenme like, comenten bajo el vídeo o apreten la campana para que les lleguen las notificaciones y ya los veo en algún otro episodio de Andromeda cuídense